Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Plásquez, enólogo de Viña Santa Ema y quisiera hacer un saludo y una invitación a Beto Duarte y todos los amigos en Brasil para la degustación que van a tener este día viernes en Brasil donde degustarán estos tres vinos que estamos mostrando en este momento. Así que desde la isla de Maipo, en el Valle del Maipo, quiero contarles unos minutos acerca de estos tres vinos. El primero que van a degustar es un vino Marcelán que viene de Alto Maipo, en la cordillera, a 900 metros de altura donde está el cuartel de Marcelán. Marcelán es una mezcla de cavernés unión con Grenache, es una planta, es una variedad, y el vino Amplus se envejece 14 meses en barrica y un año en botella. Se van a encontrar con un vino muy distinto, bien interesante y espero que les guste este próximo día viernes. Posteriormente van a degustar el vino Catalina. Catalina es un vino que ha estado muchos años en el portafolio de Viña Santa Ema, es un vino que partió en el año 94 en honor a Doña Catalina, una de la madre de la familia de Viña Santa Ema, y es un ensamblaje de cavernés unión con carner y cavernés francas. También de nuestro campo en Alto Maipo, un clima de montaña en que las noches son muy frías y los días bastante calurosos, y la uva madura muy bien en ese campo. regado por aguas del río Maipo, que le entrega todos los atributos a este tipo de vinos, más los suelos del campo. Es un vino que envejece cada variedad, primero separadamente, luego se hace el ensamblaje, y sigue envejeciendo en barrica por un tiempo más juntos, ya no hay nada. Un año en botella, y ya está disponible para que lo puedan degustar en Brasil. Y por último les invito a degustar el vino Rival, Rival es un lugar en Italia donde viene el fundador de la Viña Santa Ema, Don Pedro Pabone, y es un vino único, es un vino exclusivo, sale solamente cada ciertos años, y son nuestras mejores 25 barricas de cada añada. Las variedades que pueden participar van cambiando, y tenemos en este año, que es el 2017, es una mezcla de Cabernet, con Carmener, Syrah y Cariñata. Así que es un vino bien exclusivo, bien único, y espero que les guste. Así que saludos, disfruten la degustación, y estamos en contacto. Gracias.